¡Hey! ¿Qué pasa también de grabar? Aquí estamos con un nuevo vídeo. Bueno chicos, ya me encontréis la voz un poco más diferente. Ya vamos a decir que está más o menos normal, ¿vale? Más o menos normal porque ya no puedo decir un 100% porque a veces estoy tosiciendo, tengo gripe y todo eso. Pero chicos, hoy os vengo a traer un vídeo que me envió un suscriptor, ¿vale? Me hizo un suscriptor. Oye Camilo, mira. ¿Te has preguntado alguna vez a qué distancia llega un francotirador? Y la verdad que alguna vez lo había pensado, ¿sabes? Y lo quería grabar pero no sabía cómo hacerlo. Justamente me pasó un vídeo. ¿Qué dice Camilo? Por favor, tienes que reaccionar a esto. Y si ves que el vídeo se apoya bastante, inténtalo tú con un francotirador o con cualquiera de las armas. Yo dije, hostia, podría ser alguna serie en el canal de alguna de esas cosas así, tipo, tipo serie de así a qué distancia llega. Por ejemplo, una pistola. ¿A qué distancia llega un RPG? No sé, yo creo que el RPG tiene sus distancias hasta que explota, ¿sabes? Y la verdad es que me parece interesante, ¿sabes? Estoy subiendo este vídeo de reacción porque no sabía si os iba a gustar o no, ¿vale? Tenéis el vídeo original abajo en la descripción para que no pase nada, para que veáis que él ha sido el creador, para que se lo merece. Se merece que os vayáis ahí y le pegáis un pedazo de like a ese vídeo y os suscribáis si queréis, pero si entendéis inglés, si no, nada. Y chicos, si veo que os gusta, yo intentaré traeros el mismo, pero diferente edición, ¿vale? Y traeros también tipo, con RPGs, tipos con diferentes armas, ¿sabes? Que podría también estar bien, pero necesito que sobrepasemos los 150 likes o los 100 likes. Y ya veo que os gusta o no, ¿vale, chicos? Así que me empiezo a callar, chicos, y vamos a ver la reacción de esta para ver qué distancia llega, ¿vale? En teoría me dijo que es una distancia que tampoco él tenía ni puta idea, ¿sabes? Y que yo en principio, para los que sepáis, que los que me sigáis por Twitter, yo quería grabar un tipo de vídeos de eso, ¿sabes? Pero no sabía cómo, hasta que este vídeo me sacó de la duda del francotirador, pero esta idea ya la teníais un montón, ¿vale? Que lo sepáis, que no es por copiarme de él, si no, esa idea la teníais un montón, si no, fijaros por Twitter, que por ahí puse un tuit donde iba a ser esta idea, pero ya es un montón que, si a saber dónde está, creo que fue el año pasado, el 2016, pero no sabía cómo hacerlo, ¿vale? Así que espero que os guste este vídeo, si veo que os gusta, mañana o pasado, no sé, lo que me cueste en editarlo y en hacerlo, os traeré uno así con Sniper, luego con otros diferentes armados, así que like, chicos, y así que vamos a empezar en 3, 2, 1, go, vamos a ver. Me ha dicho que tiene muy, muy buena dirección, tiene muy buena música, tiene de todo espectacular. Claro, pero cuando yo había pensado eso, el editor no estaba. Sniper Logger King Orange, o sea, ¿a qué distancia podría disparar un francotirador? En esos tiempos no estaba este tipo de edición, ¿sabes? El modo cine. Él me empezó a comentar de que primero prueba con una distancia muy corta, ¿sabes? Que sé que va a llegar sí o sí. Marca lo que tiene el francotirador. Ahí lo pone, Sniper, Philhas, Winter Logger. O sea, coge el mapa en 3D y... Vale, vale. O sea, primero prueba con una distancia más o menos lejos, ¿vale? Más o menos lejos. O sea, también... Bueno, o sea, ya se sabía que lo iba a matar normal. También utiliza diferentes cámaras. O sea, ahora prueba... Vale, más lejos. Pues chicos, la verdad es que yo he estado en la teoría hace un montón, pero no sabía cómo hacerlo y la verdad que... Es increíble, tío, la serie que podemos sacar desde aquí, ¿eh? Mira la edición que le mete ahí con una bala, tío. No sé, tío, me encanta, tío. Me encanta la edición que le ha metido, tío. Vale, de momento todo está llegando perfectamente. Where are we... Sometimes... O sea, esta distancia... You have... Bueno, os pondré traducido abajo en sus títulos, ¿vale? Para que entendáis qué es lo que quiere decir, ¿vale? Porque yo tampoco tengo ni idea, ¿sabes? Pero utilizando el traductor te puedes entender algo. O sea, es esta distancia que está... Distancia... O sea, él está explicando para que veáis que no hay nada de ninguna mentira ni nada. Está enseñando todo, ¿vale? Todo lo que él ha hecho para poder probar a ver si funciona o no. Y esta vez prueba una distancia un poco más lejos. Te lo juro, chicos, que yo había pensado a ver qué... Porque yo lo hice a este vídeo, ¿vale? Yo hice este vídeo hace un montón ya, pero no me gustó, tío. Quedó muy soso, ¿vale? Y no lo subí, no lo subí. Yo lo compartí por Twitter y ya está. Pero es que luego se ve a este tío y... En esos tiempos... Vale, le mató, le mató. En esos tiempos no estaba el modo... El modo sí. O sea, de momento va bien. Ha pillado mucha distancia. Como yo creo que está ya... Esta distancia es muy... Muy difícil, tío. Antes estaba ahí... Y ahora está ahí, ¿sabes? Yo creo que aquí ya no le da... Es una distancia muy lejos, tío. Lo veo como un complicado. Es que apenas se ve. Ah, pero sigue vivo. Le ha dado, pero sigue... Hombre, carajo, porque le dio el brazo... Igual se le... Pero ha llegado. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No. Más lejos llega aún. No. Calle ¿Qué distancia tiene un francotirador? No 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 Me estás bromeando, tío No No No, que no se ve, tío Que no se ve Que no Lol Yo creo que esta ya no llega Lo siento muchísimo, pero esta creo que no llega, tío Muy complicado Ah, shit Pero que no se ve ¿Tú ves algo? Pero, pero mira lo que está Pequeñito, tío Mira bajo la imagen Para que lo veáis No, ya nada no llega Ni de coña Lo primero Muy pequeño No, nada no llega No, no Ya decía yo No No, ya aquí se acabó la distancia Tío Increíble, tío Dispara Pero que no Los disparos como que no llegan, ¿sabes? Oh, shit Madre mía, tío Madre mía Increíble, tío Bueno, chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Es increíble, tío Porque la verdad es que Es imaginarse que Que es una idea Que yo tenía hace muchísimo tiempo Pero que de repente, tío La saquen por otro lado Pero la saquen con Muy, muy, muy Muy buenas intenciones Es decir Con mejores ediciones Mejores cosas Que no me esperaba Yo tenía pensado hacer un vídeo O yo grabando en la cámara Y ya está Y disparado Pero la verdad, chicos Que vamos Lo voy a intentar yo, chicos Lo voy a intentar yo Y lo voy a subir Con mi edición Que espero que me salga bien No sé cómo me va a salir, la verdad Espero que me salga bien Si luego os gusta, chicos Os traeré Una serie en el canal Que sería con RPG Serían con Con los mismos francotiradores Los mismos Armas De los helicópteros Yo no sé Cualquiera de esas Vale, chicos Pero He visto este vídeo, chicos Me han salido miles Y miles Y miles de ideas Sobre hacer series En el canal Que igual Lo pueden hasta petar, chicos Así que reventéis El botón de like, chicos Ya sabéis que Suscríbete Compártelo con vuestros amiguitos Para ver más vídeos De esto Así Para probar Qué distancia podía llegar No sé Cualquier arma, ¿vale? Pero en serio, chicos Reventar el vídeo Con un botón de like Y en serio En serio Lo digo Reventarlo Porque vamos a venir Con series épicas Me despido, chicos Adiós Like Bye 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 Gracias.